¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en R6 aquí ¿En R6? ¿Aquí en el canal? No sé ni lo que he dicho, coño Bueno, estamos en el mapa de café ¿Dónde estáis? ¿Qué amigos y amigas? Jugando con Ivana Así que nada, vamos a ver qué tal va esto 5 para 4 me gusta, 5 para 3 me encanta Impresionante, ojo, que no nos encontramos alguien por aquí No habrá nadie por aquí, ¿no? A ver, no, no, ojo ¿Vale? Bueno, pues de momento no voy a nadie Perfecto, tomamos piano, me gusta Esto es increíble ¿Vale? ¿Vamos a abrir esto? ¿Vale? ¿Vas a aguantar aquí? ¿Vale? Bueno, increíble, la verdad, fantástico Vaya barbaridad, tú ¿Dónde? Sale, ahí está, aquí a la izquierda Bueno Increíble, la verdad Bien jugado, amigos Me gusta Sí, señor El tío literalmente estaba ahí en freezer, bro Todo callado En silencio Esperando a que venga su presa Increíble Ha visto a la finca, le ha pegado un escopetazo La deja tiesa, tú Bueno, poco se habla que la finca ha ido con la LMG Y se ha cargado a todo, Dios Bueno, esto es increíble, la verdad Yo es que me apetece jugar con Ivana, chavales Sinceramente, me apetece jugar con Ivana Así que Vamos a jugar con Ivana, tío Vaya grano me ha salido aquí, bro Literalmente como me duele, tío La parte esta, brother Me cago en toda mi puta madre, tío De verdad Joder, macho, tío En serio Ya solo al hablarse Me duele, bro Qué auténtica barbaridad, tío En serio Guau, últimamente, chavales Estoy diciendo mucho Qué auténtica barbaridad No sé por qué Soy un completo imbécil, la verdad No sé por qué digo tanto Vaya auténtica barbaridad Qué locura, tío Pero bueno, es como la verdad, ¿no? Tipo, es como la palabra Bueno, es como Sí, es como La verdad, ¿no? Es que digo muchísimo la verdad Es increíble también, ¿sabes? Son cosas que dices tú Tío, ¿por qué digo tanto la verdad? Parezco tonto Pero es que no me doy cuenta Lo digo completamente en serio, tío Pero bueno Vaya locura, tío Vaya horror No, qué tonto soy, tío Qué tonto soy Vamos a ver qué tal Gente, estoy en el mismo sitio Tengo una runi Perfecto, me gusta Me encanta Va con las vidas runi, ¿eh? Será hija de la grandísima Bueno, vamos a ver qué pasa Season Te has sido vetado por el battle eye Grande battle eye Por fin haces algo en toda tu vida Crack Me gusta Pero vamos al lío, tú Están arriba igual Así que No sé si pushear para arriba Bueno, sí Lógicamente vamos a pushear para arriba Porque eso es el bridge, ¿no? Hay que abrir piano Aunque antes piano, chavales Estaba sin reforzar Tío, esta peña Está literalmente borrachada Qué tonto soy, tío Es que te lo creo que Última vez No sé por qué Buena Buena mis cojones Ojo A ver si me puedo llevar aquí A ver si me puedo llevar aquí a alguien Uh, lo he visto Uh, le dan el cojo, hermano Le dan el cojo, hermano Hay que abrir ahí, bro ¿No podéis abrir aquí o qué? Hay que abrir ahí, bro Tío, puto ratón de mierda, tío Es increíble, tío De verdad Es que Más sensible este ratón, tío ¿Vale? Ah, si está chapao, bro Está chapao el puto ratón, bro ¿Vale? Lo estoy en baño Increíble Y se va para la derecha justo, tío Qué barbaridad, tío Se mete para la derecha justo Me puse a uno justo derecha, tío Nada, la hice mal, la verdad Le tendría que haber puseado al Jägger primero Me quedé ahí todo achantado, sinceramente One is on bathroom A one is on piano Me quedé todo achantado, tío Le tendría que haber puseado al Jägger, gente Le tendría que haber puseado al Jägger, tío Vale Jägger o un bathroom Lo tienes a tu derecha, pedazo idiota Porque no sé Es que Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Qué barbaridad Bueno, bueno, bueno Bueno, qué locura Este puto ya Le hemos dejado jugar a este cagotis No sé Me achanté mucho, tío La verdad No sé por qué no No me lo comí Sinceramente No sé por qué no me lo comí Porque yo sabía que estaba ahí ¿Entendéis? Pero bueno, tío Bueno Me achanté, la verdad Me hice un poco de caca Vamos a seguir jugando, Ivana Chavos, van a ir abajo Pastelería Vamos a ver cómo está el temario Si podemos pusear pastelería Tenemos que ir por atrás Vamos a ver qué podemos hacer, tío Me cago en mi puta Madrid Guau, se me ha olvidado esta mañana afeitarme, bro Se me ha olvidado esta mañana afeitarme, tío Guau, se me ha olvidado Me acabo de acordar, tío Es que ayer por la mañana Ayer por la mañana Era domingo Ayer nos fuimos con la familia y demás Y se me ha olvidado también, tío Se me ha olvidado también Digo, esta mañana tal Me levanto, tal Me afeito Bueno, pues Entre cosa y cosa No me acuerdo No me acordé Y esta mañana tampoco me acuerdo Tengo que afeitarme Hoy me afeito Es que me salen muchos pelos aquí, tío Pero demasiados No tienen ningún tipo de sentido No es que me salgan muchos Sino es que me crecen pelos de mierda Muy rápido aquí abajo De verdad Lo que es La parte esta, sí La parte del cuello, tío Es increíble, tío Cómo crecen de rápido, bro De verdad Qué puto asco, tío En serio, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido Van a ir abajo, lógicamente, ¿no? Vamos a ver cómo está esto Son cuatro, ¿eh? Vamos a aprovecharlo, amigos Tarjeta amarilla, brother Venga No sé por qué he dicho eso Pero bueno Vale, tiene un Jägger Tengo una Alivia FK Perfect Tengo un Eko también El Eko que es bastante malo, de hecho Malo ¡Ah! Eko me cago en tu puta madre, bro Mira Yo no me voy a hacer romper el drone Pues qué buen drone Ese drone es mate, con Te lo digo Ese drone no es nada malo Vamos a ver si podemos pushar pastelería, amigos Uf, me duele la parte Me duele una costilla, bro Qué cojones Vale, bueno Vamos a ver si podemos Hacer aquí cositas Vale, viste, pavo Ok, están droneando esto Perfect Vale Está con una bala esto Ah, tenemos un escudo Ahí tenemos un tío Ahí, ¿eh? Ok Vale Sí, tenemos un tío detrás del escudo Un segundo Vamos a tirar piña, bro Ah, le puse a las penas Morimos, bro Esto hay que hacerlo con calma, bro Si queremos hacer algo Tenemos al tío ese detrás del escudo Vale Estamos jodidos Vamos a perder esto Vamos a perder esto Vale Todos atrás Ok Va una flash Increíble Mala Ah, que se ha ido Mala 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 flash Eso es que me está puseando el tío Ojo Vale Tengo esto para Vamos ¡Vamos! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ir! No sé cómo hemos ganado esto Pero ya lo hemos ganado ¡Mucho moradoras! ¡Sí, señor! ¡Buena! ¡Tú! ¡Dios! ¡Qué buena onda tú! Me gusta No sé cómo lo hemos ganado Pero bueno La verdad No podemos decir mucho más Vamos a regalar Me pillo una cabina, tío Me pillo una cabina, chavales Y nos vamos abajo, tío Una cabina no estaría mal Una cabina no estaría mal Nos vamos para abajo Y nos ponemos a hacer cosas La verdad Sí Vamos a pillarnos una cabina Me apetece jugar con el chufusiliste, tío Me gusta mucho el sonido que tiene el chufusiliste Bueno Con vuestro permiso Voy a beber un poco de agua, ¿vale? Vale Vamos allá, amigos Vamos a reforzar esto Verce Y nos vamos a ir para abajo En cero coma, ¿eh? Vamos a reforzar lo que podamos Y... Y nos vamos a romper, tío La verdad Me apetece jugar con el chufus este, tío Vamos a reforzar aquí Vale Que la rune abra esta rotación No quiero gastarme la otra en pacto, sinceramente Vale La rune abra ahí Perfecto Ok Y nada Nos vamos a ir ya 15 segunditos Podríamos hacer spawn pick Pero... Pero... No me la quiero jugar tampoco No me la quiero jugar tampoco, chavales Bueno, podríamos hacer spawn pick aquí, yo creo, ¿no? Pero es que quitar la puerta aquí Me jode bastante, ¿sabéis? Me jode bastante Esa puerta me puede ayudar mucho a... A... Tipo, sobre todo saber por dónde están, ¿sabéis? Tipo... Esa puerta no la voy a... No la voy a abrir La verdad Vamos a ver si vienen por aquí Vamos allá Ahí tiene un mal Ok Vale 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 Porfa Nos vamos Vale Van a venir a por mí Recargo el arma Ahí está de nueva trampilla Bueno Sí, está de nueva trampilla Es roja No tengo a ninguno aquí Bueno Se han rendido, tú No me lo puedo creer Se han rendido, en serio Me están diciendo de verdad que se han rendido No me lo puedo creer No me puedo creer que se hayan rendido, tú ¿En serio se han rendido? Se han rendido, tú Bueno, increíble Amigos Espero que les haya gustado este vídeo Like, su bendición, se agradece Y nos vemos En la próxima Vamos a ir Sí, señor Es que una partida tan clean, ¿no? Me gusta Nos vemos, gente Chao, chao Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina